La que tiene el fuego, la que sabe ¡Gimena! ¿Qué? No, es que ¿cómo fueron capaces de prestarse para esta patraña? Bruno, pensé que era su nombre serio Claro que lo sabe, pero es que Oscar me apresionó Eres el dueño de los supermercados de Utrueba Y si yo no le ayudaba, cancelaban toda la campaña que les voy a hacer en mi agencia Sí, pues peor aún, es que ¿cómo te dejaste chantajear por ese papán? Pues pensé que no había problema porque es tu esposo ¿Ah, sí? Pues no es mi esposo ni nada ¿Y sabes qué? Búscate otro modelo porque en lo que me queda de vida no voy a volver a trabajar contigo Te lo ruego, por favor, no me dejes tirado el trabajo ¿Sabes qué? Este fue el último comercial que hice O no, mejor dicho, el que no hice ¡Gimena! ¡Gimena! ¡Carajo! ¿Por qué siempre me tocan? ¡Los jovenitos más tranquilosos! ¡Cancelamos! Es el colmo Te ausentaste todo el santo día de la casa y ni siquiera avisaste Ni siquiera te reportaste, ni siquiera te preocupaste en llamar, nada Deja la mala cara, mi flaco Pareces una mamá regañona Tenía un asuntito pendiente por ahí En la tienda de Leandro Santos, supongo Pues fíjense que no Aquí donde me ven Vengo de filmar un comercial Óiganlo Ahora resulta que nos salió modelo, ¿no? Pues ya lo había hecho una vez y me provocó repetir la experiencia ¿Qué les pasa, hermano? ¿No ven el destilazo que traigo? Cualquiera me contrata, aunque se mueran de la envidia A ver, ya dilo ¿Qué demonios estuviste haciendo? Pues no me creen Ahí le va Un chequecito Me pagaron Me está entrando dinero por todos lados O sea, que le sobra El dinero, mira Lo persigue Es que no cabes de la dicha La alegría te sale por los poros Pues mis queridos hermanos Tengo mis razones Así que salud ¿Estás molesta por algo? ¿Te parece poco los vecinos que nos ganamos, Jimena? Yo no sé No sé para qué vino Fernando Porque no hace absolutamente nada ¿Tal vez acompañara a mamá? Mamá lo contrató para tenerlo cerca Porque sentía que se le estaba escapando Lo aprecié demasiado Tú también tienes una cara ¿Tuviste algún problema en el trabajo? No pienso volver Salí de pelea con Bruno ¿Cómo así? ¿En serio? Ajá Sí, nos agarramos por culpa de... Pues de una cena El modelo se sobrepasó Y pues claro, yo me ofendí Pero se veía guapísimo con su ropa de indio Y tenía esa piel tan suave y tan fuerte No, y ni hablar de los besos tan ardientes que me dio Estuve a punto de enloquecer con sus caricias Jimena, ¿tú fuiste a trabajar o a hacer otras cosas? Ay, bueno, lo que sea El caso es que la pasé de ataque Ese fue mi último comercial Pero sin pensarlo dos veces Lo repetiría una y otra vez Ajá Y entonces se puede saber por qué renunciaste Ay, yo no te entiendo No te entiendo Definitivamente estás loca Sí Sí Estoy re loca Estoy re loca Si ¿Tiempo durante tú? ¿Quién es ese hombre? No te entiendo 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 ¿Quién es ese hombre? Ahora sí estás hecho, hermano, ¿eh? No tienes de qué quejarte. ¡Sí, mira el Juancho! Mejor proleta de amor no puede recibir un hombre. Ah, mi Franco, si una mujer se atreva a venirlo a buscar a uno en la mitad de la noche, eso a mí, mira... ¡Me escalabraría! Hombre, ojalá Jiménez hiciera lo mismo para que veas quién lo hiciera, ¿no? Bueno, por favor, ¿ya? Ya estuvo bueno, ¿no? Que esto es algo íntimo. ¿Por qué no mantienen sus narices alejadas de mi vida privada? ¡Ah, ya deja de ser egoísta, eh! Así como tú te metes en nuestra vida privada, tenemos derecho a hacer lo mismo, ¿no? Pero tenías guardadito, don Juancho. A ver, ¿cuándo te ves con Norma? ¿Ya había venido aquí a la casa y no nos habíamos dado cuenta o qué, mi Juan? Como si fuera tan fácil con los brujos que son ustedes. Además, anoche fue la primera vez que vino. Así que les prohíbo terminantemente que le comenten esto a alguien, ¿me oyen? Sí, pero cuéntanos cómo van las cosas. ¿Van a volver o qué, Juancho? Me parecen un par de viejas chismosas. No me ha dicho nada, hombre. Yo no quiero presionarla. En eso estamos. En eso estamos. Juan, un tipo los está buscando. ¿Qué tipo? Si no estimar, es un vaquero de la hacienda Elizondo. ¿Cómo le va, Olegario? ¿Qué se le ofrece? Vengo de parte de la señora Norma. Les traigo una razón sobre el bautizo de su hijo. ¿Quién es ese? Oh, no.